El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha orientado el bloqueo de productos lácteos exportados por Nicaragua, denunciaron productores nicaragüenses. Hay varios factores que están influyendo, entre ellos El Salvador está poniendo mucha traba, inclusive quitando permisos de exportación a empresas que sí están certificadas con El Salvador, pero por una medida arbitraria o voluntaria del gobierno de simplemente cerrar sin ninguna justificación ni sanitaria, ni comercial, ni nada, simplemente se cierra. Entonces nosotros estamos abriéndonos a las conversaciones, estamos en eso, en conversaciones para ver si nos sentamos en los próximos días con la industria formal de procesamiento y acopio de leche en Nicaragua, te estoy hablando de las que están dentro de Managua y fuera de Managua, porque este es un problema en común y creo que tenemos que buscarle una salida en común y para eso se necesita tanto la posición de los productores como la posición también de la industria, abonado también al apoyo que estamos esperando de parte de las autoridades vinculadas principalmente al sector pecuario, porque con esta cerrada de El Salvador nosotros estamos solicitando que hayan también medidas recíprocas. Hay una gran importación de snacks, de chips, de meneitos y todas esas cosas que tienen base de producto pecuario, llámese queso, que está entrando libremente a Nicaragua, sin embargo ese mismo queso es el que nosotros enviamos allá. Entonces consideramos que eso va en contra de toda la normativa y de todo lo que ya se ha establecido en los tratados de libre comercio con Centroamérica, entre países centroamericanos, sin olvidar de que El Salvador es el principal comprador del lácteo de Nicaragua. Guerrero también explicó que el golpe o sobreproducción de leche propio de esta temporada también les está generando afectaciones, pese a que aún no se instala el invierno. Faganica está muy preocupado precisamente porque estamos en lo que cíclicamente se llama como golpe de leche. Ese famoso golpe de leche nosotros siempre lo hemos tomado como una reacción comercial, más que como una realidad, tanto así de que hemos tenido un mal arranque de invierno y sin embargo ya se está dando lo que se llama golpe de leche. Esto está afectando seriamente porque se está bajando el precio del productor, no se está bajando el precio del consumidor y también los volúmenes de acopio se han bajado significativamente. Marcos Medina, Noticias 12.